Cuando el paisaje en tu interior se torna gris e irremediable cuando no encuentras el sabor y ese dulzor que es el deseable Cuando el otoño apaga el sol y ese calor se ha marchitado y cuando la luz de algún farol crecía en mí y hoy se ha apagado La noche vive en mí difícil de dormir soñando alguna primavera y en esa oscuridad no puedo sonreír y escucho ese latín que espera Hay calma en la ciudad y un gato entra a maunear es triste melodía que crece su amante irá a encontrar y un largo batallar y es su ritual de amor que hasta estremece Quiero escribir besos de amor y el corazón no me obedece falta ilusión, falta ilusión, falta verdor y el corazón no me obedece que no hay que tener y el corazón no me obedece y un gato entra a maullar de amor que estás tres veces.